Muy bien, Dios los bendiga hermanos, que gusto poder saludarlos el día de hoy. Si alguien necesita su copita ahí, puede pedir a los sugieres y guardarla para más adelante, que vamos a participar juntos. Bien, quisiera darles la más cordial bienvenida a todas nuestras visitas el día de hoy. Tenemos algunas visitas con nosotros, tenemos a San Juana Medrano y Cristina Pérez, que vienen con nuestro hermano Javier García, así que les vamos a dar una bienvenida. Ahí atrás están, que Dios las bendiga. Creo que son familia, ¿verdad? Es familia, así que qué bueno que están aquí. Dios las bendiga, gracias. También tenemos a la hermana de nuestra hermana, Miquela, valga la redundancia, Marisa. Ella está aquí, ya nos va a ayudar con las fotos. Aquellos que quieran sus fotitos hoy día, ya saben, ahí con nuestra hermana Claudia se apuntan. Si no es hoy día, para el próximo domingo. A lo mejor alguien dice, no, estoy listo, pastor. Ok, no hay problema. Para el próximo domingo, pero anótense por favor con Claudia. Entonces, damos la bienvenida a Marisa, por favor. Y Carria, que vino el otro día también, ¿no? Carria también nos está acompañando. Muy bien. Y también tenemos a Alex, Mariam y su pequeña Andrea, que están aquí al costado. Y le damos la bienvenida. Son vecinos de Amar y conocidos también de Ernesto. Así que, qué bueno que nos están visitando también en esta oportunidad. Muy bien. Y hoy día estamos en un día de celebración. Hoy día tenemos la Santa Cena o la comunión, como se denomina. Y tenemos también, vamos a celebrar a los cumpleañeros del mes, como también un breve tiempo para compartir. Y por qué no hablar, contarnos cómo estamos. Ayer fue un tiempo muy bonito ahí con el béisbol. Tuvimos a los niños de este programa que tiene ese deseo de ayudar a aquellos niños en riesgo. Y fue muy, muy bonito, la verdad. Gracias a los hermanos que se dieron cita. Y como lo decía Mari, también vamos a tener varias actividades, primero Dios, ahora en el mes de junio. Una de ellas, ya lo dijo, es el 12. El 12 de junio, ahí el sábado a las 3 en adelante, tiene usted una cita ahí en Sugar Grove. En la iglesia madre, podríamos decirlo. Ahí en Sugar Grove. Así que les invitamos para que se hagan presentes. Si usted no puede estar a las 3, llegue a la hora que pueda, saliendo del trabajo. Pero vamos a compartir, vamos a tener alabanzas, vamos a tener a nuestros niños jugando. Ahí un rato, es informal, lo que queremos es convivir como hermanos en Cristo. Con nuestros hermanos de Pleino, con nuestros hermanos de Huasco también. Y entonces, todo este año pasado que no podíamos de repente convivir, ahora queremos aprovechar ese espacio para compartir juntos como iglesia. Amén hermanos. Así que les pido por favor que traten de separar ese sábado y aunque sea, lleguese un poquito más tarde, pero vamos a compartir en familia. Bien. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a entrar a una nueva serie. Todos tienen su hojita, ¿verdad? Si no tiene también, levante su mano para que los sugieres le hagan llegar. Y vamos a empezar esta serie que se llama, está titulada, Ayuda. Así, así de simple, Ayuda. Ayuda, la esperanza de Dios para los que están en aflicción. Damos gracias a Dios que acabamos con el libro de Hebreos. Y ahora vamos a entrar a una serie que no es un libro en particular, sino que vamos a tratar diferentes temas. Temas que tal vez para algunos digan, Ay, pero pastor, ¿por qué vamos a hablar de esos temas si es que ese no es mi problema o qué indirecta me está dando? No, no, no. Yo creo que todos vamos a tratar de repente, o vamos, si no es personalmente, vamos a aconsejar a otras personas que están pasando por situaciones bastante difíciles, o que están heridos emocionalmente, o que están pasando por un periodo de depresivo, ansioso, o están abusando de alguna sustancia, ¿ok? Entonces, es bueno que como hijos de Dios, como creyentes, nosotros podamos saber las herramientas que Dios nos ha dado, por medio de su palabra, para poder tratar correctamente con aquellas cosas que muchas veces incomodan, fastidian, y que a veces la vergüenza o la pena nos gana, pero en el Señor tenemos que vencer eso. Así que les animo, por favor, que podamos ser partícipes todos de esta nueva serie Ayuda. Y hoy día vamos a tener una pequeña intro a lo que es esto. Así que, para ello, les pido, por favor, que abran en sus Biblias, en Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro, en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 10. ¿Ok? Vamos a leerlo entonces, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes sigan con su vista, y de ahí inmediatamente haremos una oración. Dice la palabra de Dios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a leer. Amado Dios, en esta tarde, Señor, queremos exponernos a recibir tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestros corazones para recibirla como tal. Y muéstranos, Señor, qué hacer cuando a veces hay estas circunstancias, estas situaciones difíciles que se presentan en el caminado cristiano. Ayúdanos a entender que Tú eres el único que nos puede ayudar y que no busquemos en otros lados, sino solamente en Ti y en Tu palabra. Guíanos, Señor, ponemos este tiempo, este espacio en Tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como dice ahí el título, la esperanza de Dios para los heridos. Vamos a ver, hermanos, que en este último tiempo que nos ha tocado vivir, el 2020 y el 2021, ¿no? Estamos ya a mitad del 2021. Algo que estábamos analizando los pastores en estos días, todos los lunas nos reunimos ahí en Sugar Grove y analizamos y vemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor o qué es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Y una de las cosas que hemos visto es que muchas personas, muchas personas han estado batallando con lo que es la famosa ansiedad. Si bien es cierto, antes de la pandemia, ya de por sí los números, los indicadores eran bastante altos, bastante elevados, con esto de la pandemia, pues aún mucho más. Pero no teníamos idea de cuál era la situación, porque pues muchos no salían, no venían a las iglesias, no se reportaban a las escuelas y hasta en algunos trabajos. Pero ahora que ya la gente, pues, no está saliendo y supuestamente todo va volviendo poco a poco a la normalidad, estamos viendo que hay un desbalance emocional, hay un desbalance que se está dando en todo este sistema de los trabajos también, de la escuela de los niños, donde de momento a otro todo supuestamente está volviendo a la normalidad, pero nos estamos dando sorpresa de que algunos no están asimilando las cosas bien. ¿Por qué? Por diferentes situaciones. Por ejemplo, en algunos casos, algunos se han resignado al trabajo en casa, o a los niños están en la casa, entonces les está costando a las maestras que otra vez vuelvan a prestar atención como antes. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a la pantalla, o se han acostumbrado a tener a mamá cerca, o se han acostumbrado a tener la comida cerca y estar ahí todo a su disposición. En algunos casos, en algunos casos. En otros casos, lo que se ha venido dando, y no somos ajenos a esta situación, es que, y muy en particular en la comunidad hispana, lamentablemente, papá y mamá tuvieron que salir a trabajar en ese año, en ese tiempo, y los niños pues se quedaron en casa, muchas veces al cuidado de algún familiar, o un hermano mayor, o un primo, o un tío, un familiar, y entonces, lamentablemente, se han venido dando muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hay el debido control, no hay, muchas veces, una forma de fiscalizar qué están haciendo estos pequeños, o estos jovencitos. ¿Ok? Y los mismos padres, los mismos adultos también, vemos que muchos, muchos problemas se están viendo con el tema este en los matrimonios. ¿Ok? Yo no diría, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, si aparentemente algunos han recibido un poquito de dinero, algunos han recibido ayudas, entonces, ¿cuál es el problema? Generalmente, comúnmente, el factor denominador principal ha sido el tema económico, pero no, ahora vemos otro tipo de cosas que se han presentado, en los cuales la comunicación, la falta de comunicación es tal vez el mayor componente. ¿Ok? Por eso es que también se hizo la invitación para venir a Huasco y ahí están hermanos viniendo de diferentes lugares y ahí estamos haciendo una descripción de cuáles son los causantes, muchas veces, de la falta de dominio propio. ¿Ya? Porque el dominio propio es muy importante en el creyente, dice la palabra de Dios, en primera en Timoteo nos dice, 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, como creyentes, tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado, pero muchos desconocen eso, no saben. Entonces, a la primera, a veces, comenzamos a resolver las cosas de nuestra forma, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos su santo espíritu y Él nos quiere ayudar en esa circunstancia, en esa situación. Y por eso es tan importante tratar estos temas, porque hay personas que no conocen del Señor Jesucristo y por eso todo esto es para jalarse de los pelos, los cabellos, ¿no? Y muchos están entrando en esta situación. Pero aún muchos cristianos también. ¿Por qué? Porque de pronto estamos desconociendo la palabra de Dios y es importante que podamos aterrizar nuevamente en la palabra de Dios. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día, nada más una intro, después vamos a enfocarnos más en cada tema, pero es así, la esperanza de Dios para los heridos. La esperanza se encuentra, vamos a ver, número uno ahí, hoy día vamos a trabajar con la letra E, si nos ayudan algo, en buena hora, la letra E, vamos a ponerle ahí, entregando nuestro estado actual a Él. Entregando nuestro estado actual a Él. Esto basado en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Dice así, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Una vez más, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. ¿Qué significa humillarse? Muchos tienen miedo a esa palabra y de hecho no es bueno humillarse delante de cualquier persona. A nadie le gusta ser humillado, ¿verdad? No, no creo, a nadie le gusta ser humillado, pero sí somos llamados a humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso de humillarse? De reconocer que somos personas frágiles, somos personas vulnerables, somos personas comunes y corrientes, no podemos ser orgullosos y decir, ah, yo puedo solo. Necesitamos todos, absolutamente todos, independientemente de tu estatus social, independientemente de donde vengas, independientemente de quienes hayan sido tus padres o tus abuelos, todos necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocer nuestra situación y decir, yo no sé, yo desconozco, yo solo necesito de Cristo, ayúdame Señor. Y es algo que tenemos que hacer y ese es el llamado al arrepentimiento y como creyentes también somos llamados a humillarnos y decirle, Señor, desconocemos los tiempos, desconocemos la situación, desconocemos muchas cosas en nuestra ignorancia, pero una cosa sí sé y esa voy a hacer, voy a seguirte a ti con todo mi ser y con fe sabiendo que tú me vas a sacar de esta. ¿Ok? Entonces, eso es humillarnos. Humillarnos es entregar nuestro estado actual a Él. Entrégale. No lo estemos cargando, no lo estemos racionalizando demasiado, sino simplemente ¿qué tenemos que hacer? Entrégale. Y demostremos así que Dios sabe más que nosotros, que nosotros. Porque a veces, ah no, esto yo lo soluciono sola, yo lo soluciono solo. El tema es de que eso, eso suena a altivez, orgullo. Y Dios quiere tratar con tu vida, pero tienes que entregárselo a Él para que Él sea tratando verdaderamente con esa situación. Entonces, tenemos que humildemente reconocer nuestro estado actual, nuestra necesidad de Dios y de su cuidado. Y eso es, mis hermanos, quiero animarles a todos porque en este tiempo si hay algo que la iglesia tiene que hacer es doblar rodillas y buscar al Señor, orar, para que Él sea dirigiendo. y ahí quiero animarlos a venir al tiempo de la oración que es tan importante en nuestro tiempo actual, no solamente corporalmente como iglesia, pero también en nuestras familias, también personalmente, estemos invocando el nombre del Señor, buscando su dirección, humillándonos a Él para que Él nos dirija. De lo contrario, lo que va a pasar es de que vamos a escuchar muchas voces allá afuera y que nos van a decir haz esto o haz este otro o este, pero el Señor lo que quiere es que simplemente confiemos y descansemos en Él. ¿Amén hermanos? Número dos, tiene que ver también con esto y está en el versículo siete, dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ok? En inglés casting, ¿no? Quiere decir echar, dejar, entonces echando nuestras preocupaciones sobre Él, dejar que Él se encargue, significa no cargas con tu problema sino deja eso en las manos del Señor. Como les decía pueden haber dos factores que no nos dejan que no nos permiten que dejemos las cosas en sus manos. Uno puede ser como ya les dije el orgullo, el decir no, yo puedo y qué feo se ve hermanos a veces uno, alguien le está ofreciendo ayuda pero dice no, quita, yo puedo. A veces tenemos que ser humildes y dejar que alguien nos ayude porque a lo mejor nos va a servir su ayuda y no le podemos quitar la voluntad a alguien, ¿verdad? Imagínense con nuestro Señor, el Señor no dice venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y nosotros no, 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 gracias yo, yo puedo, yo puedo. ¿Funciona así? ¿Verdad que no? Entonces tenemos que decir sí Señor, aquí estoy, en mi equipo. O a veces también puede ser falta de confianza en Dios y entonces decimos sí Señor, yo confío en Ti pero con nuestros hechos a lo mejor estamos desconfiando en Dios o estamos desconfiando en la circunstancia y por ahí siempre hay un extra de nuestra parte. Entonces uno o lo otro pero tenemos que dejar eso que nos, no nos deja confiar en el Señor y dejar nuestra preocupación en sus manos echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué tal promesa? Y hay todo esto, este mensaje también es para su servidor que es para todos. A veces nuestro corazón está latiendo así en ataque y cardia ¿verdad? Estamos, tengo que hacer esto y tengo que hacer este otro y me falta hacer esto y a los niños tengo que atenderlo y tengo que ir al trabajo y también tengo que ponchar mi carta y tengo que arreglar mi carro y tengo que hacer este otro y va, va, va y estamos así. Cuando el Señor te dice tranquila, tranquilo, yo me voy a encargar de tu trabajo, trabaja nada más lo necesario, ok, lo necesario, yo me voy a encargar de tus vacaciones, yo me voy a encargar de tu familia, yo me voy a encargar de tu familiar que no lo puedes ver, yo me voy a encargar de todas esas cosas que te están afligiendo, solamente quiero que confíes en mí y como dice Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, pero tenemos que creerlo y tenemos que creerlo hasta el final, porque hay personas que se desaniman porque está pasando el tiempo y no ven nada, pero no ha terminado, créelo hasta el final, ¿me hago entender? Créelo, pero pastor, ya pasaron muchos años y nada cambia, pero sigue creyendo, sigue orando por tu hija, sigue orando por tu hijo, sigue orando por tus nietos, sigue orando por los demás, pero no se convierte, pero sigue orando, pero ya pasaron cinco años, no importa, sigue orando, entonces en su tiempo Dios se va a encargar de encajar cada cosa, si me están siguiendo aquí hermanos, muy importante eso, porque y esto hermanos, a todos nos pasa, a veces que las circunstancias de la vida, los movimientos del tiempo, quieren ganar esa, quieren ganar ese espacio en nuestras vidas y cualquier ventanita ahí que se pueda abrir, ahorita vamos a ver que tenemos un enemigo, ya, y cualquier ventanita que se pueda abrir ahí, él la aprovecha, ¿para qué? para poder este, comenzar a, a movernos el piso, para querer, comenzar a intimidarnos, para querer, comenzar a, hacernos sentir inseguros, para querer empezar a crear su sobra, para querer, congelarte, y que tú no salgas afuera a hablar a otros, ¿ok? y por eso es que no debemos dar algún espacio ahí, si no vamos a ver lo siguiente, en el punto tres, versículo ocho, dice así, sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien, devorar, dos palabritas ahí, para empezar, sed sobrio, sobrio, ¿qué significa ser sobrio? sobrio, es lo, lo opuesto a ebrio, ¿no es cierto? ¿qué hace la persona ebria? o en términos vulgares, muchas veces dice, borracho, ¿no es cierto? ¿qué hace un borracho? borracho, ¿cómo camina? camina para aquí, camina para allá, ¿verdad? está tropezando, se se cae, algunos lo agarran ahí en video, ¿verdad? y luego está sano, y dice, ay, ¿en qué momento hice eso? ¿no es cierto? es el, el asmerreír del momento, ¿por qué? porque no está, sus cabales, está ebrio, está borracho, y hace el ridículo, ¿sí o no? ¿ustedes han visto alguna vez a alguien borracho? es así, ¿ok? pero el sobrio, que es lo opuesto, está atento, está bien despierto, ¿ok? el sobrio, si a él no le vienes con cuentos, sabe las cosas, sabe lo que dice, cuándo lo dice, cómo lo dice, conoce la palabra de Dios, ¿ok? y eso es lo que el Señor nos está invitando a hacer, nos está invitando a estar atentos, a, a no estar ahí como que nos caemos y no nos caemos, como de doble ánimo, como dice Santiago, sino estar firmes, a estar sabiendo hacia dónde vamos, ¿no? puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y ahí vamos, ¿ok? ese es el sobrio y eso es lo que nos llama y luego nos dice, y velat, y velat quiere decir estar vigilantes, ¿ok? como los sentinelas, ustedes saben que los sentinelas están cuidando un lugar, un palacio, un recinto, ¿no? y lo están vigilando, están atentos, y nosotros somos llamados a también estar atentos con lo que Dios nos ha confiado en nuestras vidas, ¿ok? y nos dice, sed sobrios y velad, ¿por qué? porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, dice que anda como, como león rugiente, ¿ok? y está dando vueltas ahí, y ustedes, no sé si han visto el National Geographic, o han visto películas así, o este, a lo mejor han visto reportajes sobre la selva, en la jungla, y ustedes ven ahí, muchas veces, las fieras, en este caso, usando aquí el ejemplo del león, es una alegoría, ¿no? que se nos presenta, las fieras, le están dando vuelta al animalito más débil, ¿verdad? generalmente van por la cría, porque un león así nomás, no se enfrenta, muchas veces, a un animal grande, pero, o ven al animal herido, y están esperando ahí que se desangre, o que se canse, y le están dando, ¿qué? le están dando vueltas, ¿no es cierto? y cómo camina así, despacito, ¿no? el león no se lanza, de momento, se lanza cuando tiene que atacar, eso sí, cuando está ahí para atacar, pero al principio, va ahí buscando, va ahí despacio, va a que no se dé cuenta, y en el momento oportuno que ellos crean, ¡bum! salta. Bueno, el enemigo, ahí lo pone de esa manera, así anda, y dice, Corintios dice que, una de sus funciones, es cegar la mente, ¿no? de aquellos que no conocen todavía a Cristo, o sea, vendarle, ponerle ahí, que no vean, que no conozcan, pero otra de sus funciones es, atacar al creyente, ¿ok? y el creyente, pues, uno sabe, ¿no? que conoce del Señor, tiene a su familia, a Dios lo ha llamado con un propósito, y el enemigo ve eso, y lo ve ahí como uno de sus, de sus targets, o de sus puntos blancos principales, porque a los demás, que todavía no conocen del Señor, podríamos decir que, ahí ya están distraídos, ¿ok? pero al creyente, sabe que si va ahí por la cabeza, ¿no? en un hogar, puede hacer daño al hogar, puede malograr el testimonio, esa persona que les ha hablado a tantas personas, puede, puede hacer, puede hacer de las suyas ahí, y por eso es que el creyente, tiene que estar sobrio, y velando, velando, porque, de alguna manera u otra, ahí está el enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando, a quien hacer trizas, devorar, ¿ya? entonces, ahí tenemos que estar, velando, y no es para tener miedo esto hermanos, por si acaso, ¿ok? porque esa no es, aquí no es la idea, la idea es que, sí, estemos atentos, que no desconozcamos esto, pero si usted está fortalecido, en la palabra, firme en su fe, no hay que tener temor, hay que confiar en él, ¿amén hermanos? ¿sí? ¿ok? porque a veces, sucede un error, que a veces nos enfocamos, tanto en el enemigo, en algunos lugares está, el enemigo, el enemigo, hermano, enfócate en el Señor, enfócate en lo que él ha hecho, enfócate que él es poderoso, enfócate en el que te guarda, te cuida, enfócate en él, pero sí, sé consciente, de que ahí hay alguien, que está dando sus vueltas, ¿ok? pero confiemos en el Señor, enfócate en él, enfócate en él, y fortalece en él, y a la vez, esté consciente, de lo que, de lo que está pasando, a tu alrededor, pero hay una solución, y lo vamos a ver entonces, aquí, que Dios nos da, para poder hacer frente, a esto, dice, versículo 9, ah no, perdón, antes de entrar al 9, la palabrita en el 3, sería, estando atentos, y velando constantemente, basado en el versículo 8, estando atentos, y velando constantemente, ahora sí, versículo 9, al cual resistí, esa es la palabrita clave, subrayela si desea, o póngala en círculo, al cual, ¿qué tenemos que hacer? Resistir, ¿pero en qué? ¿en tus fuerzas? No, firmes, en la, fe, echando mano, de lo que Dios nos ha dado, porque Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a fortalecer, pero tenemos que agarrarnos fuerte de Él, resistir firmes en la fe, y esto me lleva a recordar, aquel pasaje de Santiago 4, ¿verdad? Santiago 4, este, 7, que dice así, resistir al diablo, y huirá, de vosotros, ¿ok? Entonces, a veces uno, yo he visto a veces, en el caminar cristiano, hay temporadas, ¿verdad? Hay temporadas, a veces algo difíciles, y uno dice, ¿por qué me está pasando esto? No me olvido del verano del 96, o el verano del 2002, no sé, es que fue un año muy difícil, y, y de repente Dios ha usado ese tiempo para probar tu fe, ¿ok? Y vemos el ejemplo de Job, el ejemplo de Job es, es algo que, wow, es para analizarlo, y a veces no nos gusta leer Job, porque decimos, ay, no quiero ni pensarlo, ¿no es cierto? pero es importante entender, ¿ok? Y es que Dios, que es soberano y poderoso, Él, Él está ahí, ¿ok? Él está ahí, y Él no nos va a dar más de lo que podamos resistir, por eso es que, cuando el enemigo andaba ahí dando vueltas, dice, ¿no? ahí en el tiempo de Job, el Señor le permitió, pero hasta cierto punto, ¿ok? No más, porque no tiene potestad sobre el creyente, el enemigo, ¿me explico? Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a ser fuertes para resistir, y llegará un momento en que finalmente ese león ya se cansa, y se retira, ¿ok? Se retira, pero es importante el poder resistir con la palabra de Dios, los firmes en la fe, y entendamos hermanos, que no somos los únicos, porque a veces he escuchado personas decir, es que, es que yo soy la única que está viviendo, nadie ha pasado por este dolor, nadie ha pasado por esto, yo soy el único, yo, y a veces uno se cree que es el único, pero en realidad, fíjense lo que dice ahí, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, ¿ok? O sea que en la China también hay que ver, pueblo cristiano ahí, tengo entendido que sí hay, y hay mucho, que se reúnen y están batallando, de diferentes maneras, pero están batallando también, pero ahí están, firmes, en África, igual, en Europa, igual, en nuestra Latinoamérica, igual, pero saben que, lo bonito es de que muchos, han entendido, que hay poder en el Señor, y están resistiendo, y están, no solamente resistiendo, pero hermanos, llega un momento en que, el Señor nos saca en victoria, y Él está ahí con nosotros, así que tenemos que confiar, y descansar en Él, por eso vamos a ver, en el versículo 9, ya lo hemos leído, la palabrita ahí del 4, perdón, es esperando, y resistiendo, firmes, en la fe, esperando, y el esperar, requiere, paciencia, ¿si o no? y la realidad, es que a veces, no tenemos mucha paciencia, no sé si les pasa a ustedes eso, pero a veces nos gusta, todo rápido, que nos llegue el bono rápido, que nos llegue el papel de inmigración rápido, que pueda viajar yo ya rápido, que pueda yo, tener mis vacaciones ya pronto, que pueda, y todo el tiempo, estamos mirando, que todo rápido, pero a veces el Señor, nos dice, paciencia, espera, tranquila, tranquilo, y más bien, aprovecha el momento, y gózate de tu Señor, ahora, ok, no vivamos del pasado, pero tampoco del futuro, sino el momento, sabiendo que Dios ya perdonó mi pasado, y que mi futuro está asegurado con él, amén hermanos, así que, eso es, paciencia y fe, hacia adelante, Hebreos 12, 1 nos dice justamente eso, lo hemos visto, recordarán ustedes aquí, corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, y algunos tal vez dirán, que tal contradicción, verdad, correr con paciencia, pero vamos a pensar, que es una carrera de largometraje, una carrera de resistencia, ok, entonces tenemos que seguir ahí, pero a la vez, tenemos que no desesperarnos, y tenemos que saber que, eventualmente, ahí vamos a estar, mientras tanto, hay que darle con todo, corramos con paciencia, hermanos, y este, y si va a haber obstáculos en el camino, y si va a haber el enemigo ahí, tratando de ladrar por aquí, molestar por aquí, y todo lo demás, usted siga corriendo, ok, usted resista, cuando viene la tentación, en el nombre del Señor, afuera, yo sigo adelante, no se quede congelada, no se quede congelada, no deje que el miedo, penetre a su vida, porque entonces, uno deja de hacer muchas cosas, por miedo, y ese es el objetivo, congelarle a uno, mas usted va a ser sabio, y va a descansar sus promesas, y vamos a seguir hacia adelante, y esto va a traer consigo, buenos resultados, por eso, ya en el versículo 10, vamos a ver lo siguiente, fíjense lo bueno que es nuestro Señor, dice, mas el Dios, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en quien, en Jesucristo, después que hayáis padecido, un poco de tiempo, porque esta vida hermanos, aquí en la tierra, en la tierra digo, es temporal, el mismo, que va a hacer, os perfeccione, perfeccione para que, para ser mas y mas, como Cristo, ok, afirme, o sea, te da tu visto bueno, si o no que a nosotros, nos gusta cuando alguien, seamos sinceros, cuando alguien nos dice, muy bien, estas haciendo bien, el boss viene, no el jefe, muy bien, muy bien, buen trabajo, entonces uno, ah bueno, que bueno que mi jefe valora eso, sin caer en la altivez, desde luego, pero es bueno afirmarnos de vez en cuando, de hecho es bueno afirmar a nuestros hijos también, cuando hacen algo, por mas pequeñito que sea, y ah, mi hijo ya sabe leer, que bueno, mi hijo ya sabe, este, hacer del baño solito, cuando son chiquitos, hay que celebrarles hermanos, si, algunos demoran un poquito más, pero igual hay que celebrarles, algunos a la hora de hablar, algunos, este, a la hora de, de ir a su primer día de clases, algunos, este, cuando tiene su graduación, cada etapa, a veces hay que afirmarlos, y desde luego también, las parejas, los esposos, las esposas, afirmarse, mi amor, que, que linda te ves, amor, me gusta mucho, tu, tu trabajo, tu entrega en esto, y entonces uno se anima, si o no, ya, así que es importante, y que mejor, que el mismo Dios dice, nos afirme, verdad que si, de eso se trata, por eso ahí, nos dice, entonces, nos perfeccione, afirme, y, fortalezca, porque vayan, verdades, no es fácil, el caminar cristiano, muchas veces, y ayer, hablábamos con algunos hermanos, ahí en el evento, porque a veces van a haber pruebas, y pruebas, que a veces uno no sabe, ni de dónde sale, o por qué sale, y cómo es, aunque alguna idea tenemos, verdad, pero igual tenemos que confiar, en el Señor, y cómo vamos a seguir adelante, si estamos, fortalecidos, en el Señor, y la palabra de Dios, nos lo dice, una y otra vez, mira que te mando, que te esfuerces, y seas valiente, ok, y, y, todo creyente, mis hermanos, necesita, ser, fortalecidos, y por eso, la importancia, de venir a la iglesia, y por eso, la importancia, de abrir la palabra de Dios, y por eso, la importancia, de congregarnos, para animarnos, unos a otros, porque todo creyente, necesita ser fortalecido, no la puede hacer, solo, necesita compartir, con los demás, necesita recibir, la palabra de Dios, por eso nos dice, la palabra misma, eso, no dejar de congregados, como algunos tienen, por costumbre, y es importantísimo, el estar ahí, fortaleciéndonos, animándonos, pero sobre todo, el Señor, es el que nos va a ayudar, y es algo así, como un auto, ¿verdad? Uno tiene un auto, puede ser un auto, muy bonito, muy costoso, pero si ese auto, se le acaba la gasolina, ¿a caminar? ¿verdad que no? Puede servir, para escuchar música, pero no va a ser, a ningún lado, ¿no es cierto? Necesariamente, tienes que ir, a la gasolinera, y ponerle gasolina, y llenar el tanque, o al menos ponerle algo, es tan importante, que el creyente, escúchame bien, para poder seguir, el día a día, se fortalezca, ¿en qué? En la palabra de Dios, porque todos, somos, seres humanos, comunes y corrientes, y a veces, también nos desanimamos, a veces, también nos aguitamos, a veces, también nos desesperamos, a veces, también, nos sentimos, débiles, fíjense, Elías, en el antiguo testamento, después de haber batallado, con todos, esos, esos profetas, y haber hecho, grandes hazañas, que Dios lo levantó, pero, ya estaba cansado, ya estaba cansado, hay un momento, en que ya, su cuerpo se cansa, y a la primera, entonces, sale a correr, ¿ok? Entonces, el Señor, le da a entender, que tiene que, descansar, y comer, recobrar fuerzas, y luego, se le presenta, por un, suave silbido, y el Señor, igual, quiere que recobremos, fuerzas, en Él, por eso, la palabra de Dios, dice, no sólo, de pan, vivirá el hombre, sino, ¿de qué? de toda palabra, que sale, de la boca de Dios, amén hermanos, el Señor, es el que nos fortalece, y de ahí, que tenemos, que fortalecernos, para poder hacer frente, al día a día, para no caer, en las tentaciones, del enemigo, para poder seguir, hacia adelante, la palabra, es la que nos va, fortalecer, nos va a ayudar, nos va a dar las fuerzas, para seguir en la carrera, y por último, ahí, lo que va a pasar es, y establezca, y vamos a ser, establecidos, por el Señor, por eso, el número 5, es, establecidos, en su tiempo, por él, establecidos, en su tiempo, por él, como un árbol, que echa raíces, ¿verdad? y cuando el árbol, echa raíces profundas, aquí están mis hermanos, ¿verdad? que trabajan en yarda, ¿qué pasa con ese árbol? ¿lo tumbas así fácil? ¿no? un arbusto, sí, pero un árbol, a veces hasta hay que contratar, una compañía, ¿verdad? ¿por qué? porque es importante, que echemos raíces, y sea, bien establecido, bien establecido, en el Señor, y eso es lo que el Señor, quiere para nosotros, mis hermanas y hermanos, el día de hoy, que podamos ser, establecidos, y fortalecidos en Él, quiero entonces, invitarles a que, podamos continuar, con esta serie, y estaremos tratando, temas más en específico, cada domingo, primero Dios, pero, recordemos, que Él es el que nos va a ayudar, a ser fortalecidos, a permanecer firmes, y a ser establecidos en Él, ¿amén hermanos? amén, les invito por favor, a hacer esta oración, y vamos a preparar, nuestros corazones, para participar, de la escena de Señor, amén, amén, Amado Dios, gracias te damos, gracias te damos Señor, por tu palabra, gracias Señor, porque, tú estás ahí, siempre atento, a nuestras necesidades, y Padre, tú permaneces fiel, dice tu palabra, tú no puedes negarte a ti mismo, así que estamos Señor, aquí, con el deseo, de que tú Padre, seas, tratando con nuestras vidas, seas tu Señor, estableciéndonos, fortaleciéndonos, en este tiempo, quita Señor, cualquier cosa, que el enemigo, ha querido dominar, en el camino, quita cualquier cosa, Señor, que causa, esa ansiedad, o depresión, o ese sentido, de falta de autoestima, y danos a recordar, que somos, hijos tuyos, y que tú nos amas, y que tú peleas, por nosotros, de manera, que no seamos intimidados, por las, artimañas, del enemigo, gracias Señor, tu bendición, para cada hermana, cada hermano, prepara nuestros corazones, ahora también, para participar, de la cena del Señor, gracias Dios bueno, en el nombre de Jesús, amén, amén, quiero invitarles, mis hermanos, todos los que, tienen ahí, sus copitas, si por favor, este, tómense un tiempito, para tratar de abrirlos, yo sé que a veces, es un poco difícil, esa es la nueva modalidad, que tenemos ahorita, mientras, así que, en la parte de arriba, está, está el pan, y en la parte de abajo, el jugo de la vida, así que tome un tiempito, para verlo, y si necesita, por favor, levante su mano, y alguno de los sugeres, le puede hacer llegar, en la parte de abajo, Gracias. Comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Participemos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos ahora. Amado Dios, gracias, gracias Señor por tu cuerpo que fue inmolado, Señor, por nuestros pecados. Por ese amor tan grande, Señor. Lo hiciste por amor. No somos dignos. Gracias, Señor, lo recibimos con ese amor tan grande. Y gracias por tu sangre que fue vertida ahí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque lo hiciste pensando en cada uno de nosotros. Y Dios Santo, a veces se nos hace muy difícil y complejo entender todo en el detalle. Pero sabemos que lo hiciste porque nos amas. Como dice tu palabra, porque de tal manera, muy Dios, que ha dado a su Hijo un higiénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que lo creemos, lo aceptamos y estamos muy agradecidos. Gracias, Señor. Y Dios Santo, también sabemos que tú vienes por tu iglesia, por la novia. Encuéntranos, como hablábamos el día de hoy, firmes, fortalecidos en tu palabra. Que podamos, Señor, seguir hacia adelante en este tiempo, hasta el momento, Señor, que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. Ayúdanos en este caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.